Sobre todo el de Guadalajara, pues sí que como se transcurrió el partido, pues la verdad es que te vas un poco fastidiado porque bueno, has hecho todo para ganar el partido, has hecho ocasiones, has tenido el balón y bueno, has apretado y no hemos tenido ese punto de suerte que hace falta para meterles y bueno, ese empate sí que ha sido un poco injusto. Bueno, del otro día, pues ha sido el partido más igualado, bueno, más competido y la verdad que el empate tampoco es injusto del todo, pero cuando no puedes ganar, pues tampoco es importante no perder y como esto es muy largo, pues ahora igual lo ves un poco dos empates seguidos que parece que es poca cosa, pero bueno, tal como estábamos hace un mes o así, pues la verdad es que hay que valorarlos en su medida. No, no se ha planteado, la verdad es que en el vestuario cuando el míster habla o nosotros hablamos entre nosotros, solo pensamos en el siguiente partido, que es yo creo que lo más acertado, no hacer castillos en el aire que al final no llega a ningún lado y hay que ir semana a semana y partido a partido, que es lo importante. Sé que si baja un poco la guardia, pues otro compañero entrará en el equipo y hay que trabajar a diario muy duro para poder estar ahí y bueno, tener la suerte que también te respeten las lesiones y bueno, pues intentar hacer el trabajo que el míster quiere, pues hacerlo lo mejor posible y bueno, en ese camino estoy, no valoro ni pienso que los minutos ni los partidos, eso no lo pienso la verdad. En este equipo, en esta categoría casi nadie es imprescindible, cualquiera que entra pues lo hace igual o mejor y en ese sentido esta plantilla pues está configurada, pues cualquier compañero que entre pues lo va a hacer bien, así que aquí creo que nadie es imprescindible y hay jugadores importantes, eso es verdad, como Morán, Orongás, pues gente que marca un poco esa diferencia, pero los demás pues somos todos más o menos iguales. En el fútbol no hay milagros, pero sí que, no sé, estás cuando estábamos en una dinámica que aunque tuvimos buenos partidos para ganar y con buen juego, pero no ganas y te vas metiendo ahí y cualquier cosa te afecta y bueno, pues parece que de la mañana a la noche pues cambia el entrenador y el primer partido pues ganas 5-0 y parece que ya lo ves todo de color de rosa y bueno, pues son dinámicas que tiene el fútbol que la verdad es que no hay mucha explicación, pero bueno, se dan y hay que saber convivir con ellas cuando te sucede en el plano negativo como hay positivos. Sí, esa es una asignatura que ya la temporada pasada nos costaba, bueno, este año al principio también y ahora, pero bueno, yo creo que ante eso pues lo más importante es mantener la partería a cero, porque sabes que por muy pocas ocasiones que tengas alguna, aunque no, pues vas a acertar, si no es un delantero, es un interior o una estrategia, pues yo creo que lo más importante es mantener la partería a cero y dar esa sensación de seguridad.